El Bucero Mix Vol. 8 Galaxy Music Records Cierra la puerta que comience la acción Porque en las discotecas tenemos el control La gasta bien herida pidiendo presión Porque el facil comienza sin razón Metele, 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 metele Preción donde esta las mujeres donde esta las mujeres MI Presión 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 Toda la quinta tod whose money en tu campo Ya llegaron los macarones Este mix es gracias a la edición Número 8 del Bucero Mix Mezclas de respeto a cargo de Tenisigue El auténtico desde El Salvador En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mal Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mal Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas Pásame la esfera y comienzo a escribir Tengo como mil líricas que quieren salir Pero algunas de ellas son pesadas Así que vamos a hacerlo bien clean Me gusta porque eres divina Quisiera examinar de más cerca tu bateria Sé que tú eres seria Con ese cucarón voy a echarte mi veneno Voy sin freno ¿Qué piensas si te echo mi leche entre tus ceviches? Nada sabe un poco raro Si estás en tu día entonces entro por el ático Bien despacito no hay que hacer ruido Pero sóplame el pi Tufo que está lleno de polvo Tengo dos bolas pa' meterte en el orfanato Que tienes dos canchas Ojo con la toalla que está que la man Dejase a lavar por el sudor Eso no es un secador Más tienes tus vibras En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o vergota Quieres ver gas o vergota En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o vergota Quieres ver gas o vergota Mami es del inicio y te queda mortal ¿Por qué no empieza ahora mismo a zulear? Mami es de part如果你 te quedará mortal ¿Por qué no empieza ahora mismo a zulear? Aguleal, 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 Aguleal Pial, Aguleal, 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 Pial, Pial, Pial Yamcha , ya llego con el control del culeo boco apretto el botón empecé a laleo sin distinción de persona yo bailaron chato y también la culona mami ese ritmo que queda mortal, porque no empiezo a gulear. Mami, ese pantalón te queda mortal ¿Por qué no empieza ahora mismo a culiar? En la calle de todo el mundo empieza la fiebre Ella se gemenea, más rapidito que una liebre Cuidado, dale suave, no la quiebre Ella ya está culiando desde enero hasta diciembre Culea, 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 culea. El Busero Mix, volumen 8 Sincronízate a la buena música con la compañía de Tenis Nigel. Agresivamente, agresivamente, dándole fuerte, desbarajándote la mente. Te pongo de nuevo con el enojo. No, no me corra que aquí no va a ver socorro. No, rompo disco de caca, cálmate. Que ella calle a ti, no me abre y báilame. Me, me pongo pa' ti, de tu casa está pa' ti. Te pongo de rodilla, man, súplícame. Yo recibo, voy, yo y el más suelto soy yo. Como yo, 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 yo. Tú tienes que soltar el tete y mirar el tete. Y aguantar este perreo solido. Tú tienes que soltar el tete y aguantar este perreo solido. Solido, 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 solido. Ella no está timida, ella se pone rápido. Y el perro. Y que se tira la amiga. Que se decidá. Le pongo la lápida. Le entierro. A yo le entierro, le estilla. Ve y quise loca, ya llegó. Y el combo matador. Que ya llegaron los killa. Y la gente sale loco, baila loco como tú quieras. Aquí se van las viudas, las casatas y las solteras. Mami, yo traje esto pa' ti. Pon tu mano en la cintura, esto se baila así. Se siga. 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 bad�, terrible, blablabla. No tales que perreo chores. Solido, slido, sobo, to, 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 to. Soy chorizo, escolido. Y si no voy, es que estaba descansando. No hay tanta prisa, divломate el paso. Cada vez que salto te saco un bombazo. No hay tanta prisa. Aquí tengo tuけど. ern Bella loco, swazzo. Musimoid, musicólogos llamó y preguntó, Si yo sabía que era Orion. Yo le di que qué puñete es eso, me dijo no proteges del insecto. La receta tú, tú, positivo yo, esa es la actitud, tú, esto muero, 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 cuando acabe esta canción, luego va a pasar, cuando acabe esta canción, esa receta tú, tú, positivo yo, esa es la actitud, tú, esto muero, 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 cuando acabe esta canción, luego va a pasar, cuando acabe esta canción. Te va a matar, suprime la manita, déjala ahí, déjala así, ya te vas a quitarme la manita, déjala ahí, déjala así, llego la hora de quitar, tú aca la siente, tú sabes que andamos ready, en tu toquilla, con la cola sobre el ratí, tú no vamos allá, no fuimos los loco, que no hiciste, nos llevamos a tocar las babies, tú no sabes, tú tienes que soltar la pelea, tú tienes que soltar la pelea, chalidao, 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 wow, tú tienes que soltar la pelea, Manta el este perreo, salidao, 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 salidao. Tóquete, 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 tóquete. ¡Horrible! Tóquete, 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 tóquete. ¡No me fue horrible! PLAK DE TRIQUETE TRIQUETE TRAK DE TRIQUETE 콰They ¡Fra, pa, fa, ca, 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 ca. ¡Atríble! Patrick, tiki, tiki, nola. Este no es el track de la mitad de 86, nola. Si tienes mucha sed, rompe tu traca cola. Ella me saluda. Hola. Y dijo, trola. Le dije, ven, vamos a bailar del tren. Es un nuevo baile, mami, ven y atrévete. Compares para chicas sin pí, sin pulo. Yo quiero ver como tengo el ves, el trulo. Rulo. Rulo. Traque, traque, te trapo, tiki, 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 tiki. T Lindsay. Chica traga, traga, traga baby Dennis Dj sonando, tus géneros favoritos Traga, bebé, traga, 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 bebé, traga, traga, bebé Traga, 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 oye be, traga, traga, sucia Traga, 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 oye be, traga, traga, sucia Cuarto a las chicas en el party son juegos Tienen que no clase a la hora de moverlos Tienen esquinas suave que parecen modelos Son finas pero vienen del gueto Llega loco y sabe como prenderlos Eso es un caso que mueva en el trasero Todo el mundo baila, aquí no hay ver Quieren placa, tapón, hasta el suelo ¿Qué haces con lo mismo? Pon hasta el cielo Oye, pero que sucia Vete así Vete así Vete así Vete a Lucia Más PCQ Más PCQ Más PC cuerpo con esa actitud 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 Y ahora Jala, 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 jala Y ahora Jala, 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 jala Es que como lo mueves tú no lo mueve nadie Súbelo, bájalo, haz un disparate Aquí hace calor, nena, eso hasta que arde Ven y dame clases Más PCQ Más PCQ Más PC cuerpo con esa actitud Y Más PCQ Más PC cuerpo con esa actitud Y Donde se pares no existe alguien que la pare Porque cuando baila suave Suave sólida se va Siempre sale sola Rápidamente se acomoda Y a la hora del perreo siempre la vuelve a montar Con un loco se me pega y Baila hasta abajo y se me pega y Con un loco se me pega y Baila hasta abajo y se me pega y No pese cu, no pese cu No pese cuerpo con esa actitud Y no pese cu, no pese cu No pese cuerpo con esa actitud Y ahora Y ahora El Bucero Mix Volumen 8 Tenis Dike El auténtico Desde El Salvador Si me tiro una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico Se me llevó en tributo Pa' gente en la ventilla Pa' villanquiarlo bajo una palma con cuerpo Provincial como la Zamba Brasileira Abajo tu faldo Te enseñó tonal Que hace preocupaciones Si no trabaja Acabamos que el amor En la fauna se invente Que nadie nos molesta Sin desespero Con carmita, mami, sin verse Con los buenos vibraciones Tú coge las cosas y sale Yo me cuento si tuviera Estas situaciones ¿Qué te gusta? ¿Qué mala te pone? Quiero darte mucho placer En muchas direcciones Vamos a hacer las cosas como nunca Déjate quien va No me hagas preguntas A la fecha, mami, sin pa' Cuarta semana Viajamos mañana Hacia República Dominicana Mi cerita linda tiene Chiquitito los ojitos Oye, si me tiro una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico En bajar como quieras A tu venta A tu no se jode A tu no trabaja Tu y yo Tomando los marcelona Nosotras, nos abuelos Haciendo de to' De la jota hasta la hoja Y ella me estuve Te va a sorprender Con lo que yo sea Carameladito Mi pollito Mami Con el chuler y vestito Ligreadito, lligreadito Muy bendito Somos turistas Después to' rito Chateando Compartiendo cariñitos Pa' su bodito Aprovechate y yo te invito Saludando a mi ser hermano A los provinciales Santo Domingo Y tu taca Toma hacer la cosa Como nunca Déjate llevar Toma que pregúntate Palante Llámate pa' Por el cual de semana Viajamos mañana Hacia República Dominicana Oye, si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Y esto se levante hoy Comparte el alma Al día Tú pa' Bellatearlo Bajo una palma Con calma Proficar como la cepa Brasileira Abajo de tu falda Ustedes te enseñando A dudarte A hacer preocupaciones Sin traumas Te damos el amor En la fauna Silvestre Y que nadie No me duele Si no se espero Con calvita Mami Sin pérdice Solo buenas vibraciones Tú coges las posiciones Yo me cago Si surgieron Tus explicaciones Si te gusta Hacen malas acciones Viero darte Muchos placeres Muchas direcciones Oye Vamos a hacer las cosas Como nunca Déjate el tiempo Te manda preguntas A la gente Llámate Pa' Cuando se manda Viajamos mañana Hacia República Dominicana Tiene grita linda Tiene Chiquitito los ojitos Tiene una guiñada Se va conmigo Pa' Conmigo Conmigo Rico Oye Si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes loco Mija Con estos ojitos lindos Oye Este es el avallar del negro Cardo Con DJ Nelson Yo creí que ellos sabían de mí Pa' vacilar Oye Oye Para República Dominicana Es pa' que gocen Pa' las canchanchanas Salí después Como quiera Es pa' que gocen Pa' vacilar Es pa' que gocen Pa' vacilar Es pa' que gocen Pa' vacilar Es pa' que gocen Es pa' más dura que un poco loco Cuando la vi pasar me dejo loco Tuve que tirar par de piropos Y es que por poco Me quedo tieso Y le pregunté que a dónde va con todo eso ¿Por qué? Tanta culpa yo sin freno Baby Baby disculpa los senos Claro Y si quizás tienes dueño Pa' muy sabe más rico Cuando es ajeno Se te ve en la cara Que te gusta el bellaquero A mí me gusta Yo no te lo niego Seas de barrio fina Baby Te encanta el perreo A mí me gusta Yo no te lo niego Es más En el dos pa' uno No pide relevo A mí me gusta Yo no te lo niego No eres ninguna santa Por lo que veo A mí Eso sí que no te lo niego Si cocina como camina Voy a terminar los besos Y por eso Le voy a dar como yo Con todo el peso Con todo el peaje De ese preso Que te la voy a comer Como si ayer Hubiera salido de peso Y se nota Que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso Porque está ricota Ese pantaloncito se te brota Tú le metes el perreo Rebota 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 Mueve el QL-O Que voy a ponerte en cuatro Pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate tu novio Olvídate tu novio Que eso es un pendejo Que eso es un pendejo A mí habla claro Todo eso es tuyo Si te ves la cara Que te gusta el bellaqueo A mí me gusta Yo no te lo niego Si eres de barrio fina Baby te encanta el perreo A mí me gusta Yo no te lo niego No imagen hay dos pa' uno No pide relevo A mí me gusta Yo no te lo niego No eres ninguna santa Por lo que veo Papi eso sí que no te lo niego Oye No, 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 no quiero excusa Baby tú abusas Las cosas como son Y por ti no voy a coger lucha Mantienes mucho El piquete la musa Tú tienes el purirante Pero baby tú lo usas Cuando te cojas Te voy a dejar llevar Me tienes cara Que sin ropa tú te ves mejor Tú dices que la vida Te ha tratado mal Pues ponte en cuatro baby Que te voy a tratar peor Venta curva yo sin freno Baby disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Pa' mí sabe más rico Cuando es ajeno Si te ves la cara Que te gusta el bellaquero A mí me gusta Yo no te lo niego Si eres de barrio fina Baby te encanta el perreo A mí me gusta Yo no te lo niego Qué imagen hay dos pa' uno No pide relevo A mí me gusta Yo no te lo niego No eres ninguna santa Por lo que veo Papi eso sí que no te lo niego Papi eso sí que no Eso sabe papi Eso sí que no te lo niego Papi eso sí que no te lo arrivé Papi 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 Para la calle, y pongan una valida con yeta no se no hay quien te pare Relágate, un chabate, date un poco, nena libera a ti, diga tu gato Para la calle, y pongan una valida con yeta no se no hay quien te pare Dale! De aquí la palda se te suba hasta la espalda, dale, agarrati la nota pa que no te me reveles Fuerna ni la vuelvo loca cuando toca en el baile, nena, sácale a tu cuerpo movimientos espaciales No te pare, no repare, dale, dale, enséñale a tu perro con fácil que eso te sale Fuerna ni te vuelvo loca cuando toca en el baile, nena, sácale a tu cuerpo movimientos espaciales Bam, 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 vamos a lo que te Bam, 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 vamos a lo que te Bam, 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 vamos a lo que te Bam, 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 vamos a lo que te Vamos, motívate, lúzate, peínate, perfúmate Dile a tu socia que va pa la calle Y ponte una palita corta y esta noche no hay quien te pare Relagate, cruciabate, date un poco, nena liberate Dile a tu gato que va pa la calle Y ponte una palita sensata noche no hay quien te pare, dale Te pala una mami como tu ninguna vive Mi galaxia va a tu sol, te vive a la que siente Como la cero, gravedad, te hace flotar Y como el ritmo de funar y te pone a morar La contra espacial es el movimiento sensual Y si te voy a estar de ritmo que yo sea bailar Sentirás como la cero, gravedad, te hace flotar Y como el ritmo de funar y te pone a volar Vamos, 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 vamos Pam, vamos al UKASTI Tomo del dembo, se le mete a tu época y ponetro Sentirás como reciba un gavirate a Ti Toma el ritmo de erfonar y te pone a volar Lo siente,ilosientes, se pone a volar Lo siente, lo siente,se pone a volar Lo sient, lo siente,se pone a volar Lo siente, lo siente,se pone a volar Lo siente, lo siente Tú para mi te vuelvas rota, cuando tocas en el baile nina La calidad de tu cuerpo, movimiento espacial Ok, ya no hay caballeras y levanta un asiento Me sienten I don't Vamos a lo que te 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 Monarys La supernova El prototipo I don't Can't see Y de otro planeta Don, don Don, don Voy marcando el futuro con música Para que te quede claro Lo espero por el mundo Galaxy Music Record ¿Quieres mamá a soltarlo? ¿Quieres mamá a ganarlo? ¿Quieres mamá a suénalo? ¿Quieres mamá a soltarlo? ¿Quieres mamá a ganarlo? ¿Quieres mamá a suénalo? ¿Quieres mamá a soltarlo? Regajoso, peligroso Suena un capo con mi corte mafioso Isolado con mi corte brilloso ¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el pario se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Uno, TRO Tiene mamá a soltarlo Tiene mamá a agárralo Tiene mamá a suénalo TAPI Tiene mamá a soltarlo Tiene mamá a agarralo Tiene mamá a suénalo TAPI Yo me crezco ante situaciones malas Y un corillo que según tu parte para Con el bombe, el ojo pongo la vara A tu huele es fácil tomarle la ara Ellos actúan como si no supieran Pero ellos saben quién soy Y lo que yo doy en este género El Cartel Records, man 3, 2, 1, rap Tiene mamá, suéltalo Tiene mamá, agárralo Tiene mamá, suéltalo Tiene mamá, suéltalo Tiene mamá, agárralo Tiene mamá, suéltalo Tiene mamá, suéltalo Looney Tunes Tiene yankee El Cartel Records, man Lo cangre Este barrio fino Con temor a Dios y sin miedo al hombre Este mix es gracias a la edición Número 8 del Bucero Mix Desde El Salvador Deniz DJ Eh, después de todo el Bucero Mix Lo que estáisima Bucero heating Tiene mamá, suéltalo Tiene am transportation Irán